Bien, y ahora hablamos de auditoría externa, que parecía que estaba todo acomodado, todo acordado con el Consejo, porque recordemos que es la primera auditoría externa que se le va a hacer al Ejecutivo. Se habían decidido los temas, pero al parecer, como hay alguna zona gris con esto de la pandemia, debían acordarse los temas antes del primero de abril. Esto no se pudo hacer. Hoy el Ejecutivo dice que esto le da la posibilidad de decidir qué temas a auditar, y esto generó malestar en los concejales. Pero de todo esto habla la Secretaria de Control y Auditoría, Cecilia Gallardo. En principio, quien haya sido seleccionado viene, una especie de trabajo en equipo, busca el material con el que se trabaja la oficina puntualmente definida, se releva información, se chequean manuales de procedimientos, se chequean instructivos de trabajo, toda la normativa con la que se trabaja, se revisan expedientes, documentos de trabajo, y se coteja que todo ese trabajo diario sea realizado en legal forma, digamos, conforme a los procedimientos establecidos. ¿Es una auditoría diferente a la que se venía realizando en los años anteriores en el municipio? ¿Va a ser una auditoría de carácter externa? Sí, es una auditoría de carácter externa. Es diferente a lo que nosotros hacemos. Si bien el control, las normativas que se usan para eso son las mismas, bueno, el carácter externo lo hace diferente. ¿Por el momento han podido conversar entre el Ejecutivo y el Consejo algunos de los temas que se podrían llegar a auditar, más allá de que por el momento no están definidos? Sí, hemos charlado algunos de los temas que el Consejo propone. Puntualmente hay temas vinculados al control de subsidios, al control de fondos del municipio, y al control de gestión de recursos humanos, liquidaciones de sueldos, obras extras, contratos de locación de servicios. Hemos tenido una charla sobre los mismos. ¡Gracias!